Creo que voy un poco tarde con este vídeo, pero bueno, todavía estamos a mitad de verano, entonces todavía es apropiado hacerlo. En este vídeo os voy a hablar sobre libros para leer en verano. No sé si a vosotras os pasa, pero a mí en verano lo que más me apetece leer son sobre todo libros ligeritos, amenos, que sirvan más que nada para entretener, que no me vayan a cambiar la vida, pero que me hagan pasar un buen rato. Mucha novela romántica, mucho salseo, porque la verdad es que creo que es un momento muy de chill de estar en un sitio de veraneo leyendo. Tienes más tiempo para leer y lo que te apetece pues es simplemente cosas tranquilitas. Entonces eso es lo que os voy a traer en este vídeo. Los libros que la mayoría de ellos me los estoy leyendo este verano, pero también otros muchos que he disfrutado en otros momentos y que creo que son súper idóneos para el verano. Empezando por uno que me he leído hace muy muy poquito, Todo lo que sé sobre el amor de Dolly Alderton. Cuando publiqué en Instagram que me lo había comprado para leerlo, mucha gente me comentó que no le había gustado, que consideraban que a mí no me iba a gustar porque creían que no era mi tipo de lectura. Concuerdo que a lo mejor no es una lectura para todos los momentos o para todas las perspectivas, pero para mí me lo he pasado muy bien, pero como que iba con unas expectativas normalitas, no iba con unas expectativas de madre mía, este libro me va a cambiar la vida. Sí que es verdad que con la gran mayoría de libros de redes sociales yo no suelo conectar mucho, pero sí que hay algunos otros que han llegado a mí por redes sociales, los he leído y me ha gustado muchísimo, como es el caso de Todo lo que sé sobre el amor. Tomándolo como lo que es, yo creo que se puede disfrutar muchísimo. Básicamente es una serie de historias, una serie de anécdotas que te cuenta la autora que le han pasado en su veintena, ya sea de esas tres amorosos, anécdotas graciosas, anécdotas de fiesta... Bueno, se siente como una charla de amigas, es muy divertido, es muy muy ligero de leer. Me gusta mucho cómo escribe Dolly Alderton porque siento que pertenece como a ese tipo de autoras tan contemporáneas que hay hoy en día, como por ejemplo Sally Rooney, etcétera, que tienen como una manera de contarte las historias con una retórica especial, pero que no están utilizando imágenes demasiado trabajadas ni demasiado líricas. Es como una especie de poeticidad callejera en la que metaforiza mucho con elementos de la cotidianidad, sobre todo trata mucho elementos y características propias de los principios de los 2000, que es como típico de esas personas que vivimos el tema messenger y tal. Sí que es cierto que con este libro hay muchas vivencias con las que yo no he conectado porque tiene como un punto de vista más extrovertido de la veintena, por así decirlo, pero aún así, no sé, es un libro lleno de salseo, lleno de diversión, de reflexiones que ya os digo, desde un punto de vista bastante cotidiano, bastante ordinario, te hacen darte cuenta de muchas cosas, pensar en muchas cosas de la vida. Es el perfecto ejemplo de que es de lectura de verano porque el mío está mojado, de hecho por un lado porque lo llevé a la playa y se me mojó. Es verdad que hay que ir con las expectativas un poco en la onda del libro, pero se puede disfrutar muchísimo. Ahora empezamos ya con la tanda de novelas románticas. He traído muchas, muchas novelas románticas. A mí es verdad que no me han cambiado la vida estos libros, pero me lo han hecho pasar genial. Siento que son libros que son muy buenos para desconectar, para sentir que estás tranquila en un lugar seguro, y aparte también para una especie de soplo de aire fresco entre lecturas más densas, que siempre las suelo leer cuando necesito algo ligerito. Empezando por Piso para dos. Yo me lo leí en el ebook y he ido a la biblioteca por él y me he dado cuenta de que la edición normal, la que no es de bolsillo, tiene las páginas rosas y me parece una fantasía. Me encanta esta edición. Ya os hablé de Piso para dos en otro de mis vídeos. Es que de verdad es un libro súper ligero, súper entretenido. Ay, no sé. Es que son libros para de verdad estar sonriendo todo el rato y decir, qué bonito, qué cookies, los amo, quiero que se besen ya. Bueno, nos cuenta la historia de una chica que es Tiffy. Y luego tenemos un chico, Leon, que es enfermero. Y bueno, Tiffy cuando está buscando Piso encuentra un anuncio que consiste en que vas a alquilar una casa, pero también vas a compartir la cama con la persona que vive en esa casa, que es Leon. El acuerdo, digamos, es que Leon solo va a utilizar la casa desde que vuelve de las guardias de enfermería por la mañana hasta el mediodía y el resto del tiempo, por la tarde y por la noche, Tiffy va a poder hacer uso del piso. En ningún momento se van a tener que ver, no se van a molestar el uno al otro y es pues como vivir sola en tu casa, solo que los ratos en los que tú no estés en casa va a estar el otro. Lo interesante del libro es que empiezan a comunicarse como por notitas. Se van dejando post-its, se dejan detallitos y se van contando cosas de su vida y se van haciendo amigos, pero por notitas, lo cual me parece como muy emocionante y me encanta. También trata otros muchos temas, por ejemplo, pues exnovios abusivos, tema de la salud mental... Sí que es de los más largos que voy a recomendar en esta lista, pero sí que es cierto que se lee súper rápido. Entonces, perfecto para verano. El siguiente que quiero recomendaros es Del amor y otras pandemias de Miriam M. Lejardi. Este libro lo disfruté como una niña pequeña. Me reía carcajadas. Bueno, es que me encantó. Ya sea para verano, para invierno, para otoño, da igual. Este libro tiene que estar en vuestras vidas. Se disfruta muchísimo, muchísimo. Y va un poco del mismo tema. Nuestros protagonistas son David y Lara. Son dos personas que viven en Madrid y que sus madres se llevan muy bien entre ellas. Y bueno, pues estalla la pandemia y la cosa es que Lara vive en una residencia de estudiantes. Entonces sus madres acuerdan que lo mejor es que Lara se vaya durante el confinamiento a vivir al piso de David y que vivan los dos juntos. Y empieza a haber un montón de enemistad entre ellos porque son muy diferentes entre sí. Tienen gustos muy distintos. Cada uno es como muy especialitos, quisquillosos. Es un enemies to lovers con un humor muy fresco, muy divertido. Muy español también, no sé. También es que te sientes muy identificado por todo el tema de la pandemia. Es un poco la misma temática que la anterior, solo que en este son además enemigos. Es como muy divertido y sobre todo muy emocionante y muy sipeable. Gritas, gritas con este libro. Es que es maravilloso. El siguiente libro que os quiero recomendar, este es la joya de la corona de este vídeo porque estoy absolutamente obsesionada, obsesionada, obsesionada con esta historia que es la hipótesis del amor. Me lo he terminado hace muy poco y de verdad se ha convertido en mi libro de romántica favorito. Yo la verdad este libro lo había visto un poco por redes sociales y tal, pero no sabía de qué iba. Simplemente me gustó la portada y dije, tiene pinta de ser típico libro de veraneo. Bueno, a mí no me suele pasar que yo lea expresivamente un libro, pero con este libro es un constante emocionarse, estar nerviosa, que si te ponga la piel de gallina... Bueno, nos cuenta la historia de Olive, que es una doctoranda que está haciendo su doctorado sobre el cáncer de páncreas y empieza una relación falsa con un profesor de su mismo departamento, que es Ada. Ya me estoy poniendo nerviosa. Empiezan una relación falsa básicamente porque Olive quiere engañar a su amiga Anne para que ella piense que le gusta a otra persona y pueda salir con el chico que le gusta porque Anne piensa que a Olive le gusta el chico que le gusta a ella, etc. Entonces, bueno, Olive empieza a salir con el primero que se cruza literalmente. Básicamente, empiezan una relación en secreto porque a Adam también le conviene que la gente piense que él tiene una pareja seria. Me hace muchísima gracia porque siento que la narradora al final está haciendo constantemente como una descripción irónica, metaliteraria, de lo que son las comedias románticas de relaciones falsas. Olive es una persona que siempre se está comiendo muchísimo la cabeza que de verdad yo con Olive me siento muy muy identificada porque tenemos muchísimas cosas en común. Pero bueno, me hace muchísima gracia que todo el rato estén haciendo coñas internas con los clichés de las relaciones falsas en las comedias románticas. Y ya os digo, no he sipeado en mi vida tanto como he sipeado a estas dos personas. Olive es una chica extrovertida, divertida, muy carismática. Y luego está Adam, que es el típico profesor súper serio, súper estricto, que hace llorar a todos sus doctorandos, pero muy atento con ella, como siempre muy complaciente. He gritado literalmente con este libro en muchos de sus pasajes porque es que a mí estas historias me ganan, estas historias que van de poquito a poquito. La única parte mala que le pondría al libro es que sentí que todavía podría haberse alargado un poco más la tensión, la espera. Pero no sé, sentí que todo estaba súper bien hilado. Todos los elementos que hay en este libro tienen sentido para al final luego lo que pasa. Porque además no solo va de la relación de amor entre ellos, sino que trata muchos temas. Por ejemplo, el feminismo dentro del mundo académico, la burocracia, el esforzarse muchísimo para no conseguir nada. Y una de salseos y una de conflictos internos impresionante. Este es el mejor libro que os puedo recomendar para el verano y lo voy a recomendar a todo, todo, todo el mundo. Aunque no te guste la novela romántica, bueno, si no te gusta la novela romántica no, pero si te gusta la novela romántica tienes que leerte este libro porque está tan bien escrito encima, de verdad. También tiene un punto de vista de la ciencia muy accesible al lector, es decir, no se hace demasiado pesado. Sé que es un tema que toca muy de cerca a la autora porque es un tema que le rodea y porque ha escrito también la química del amor y la teoría del amor que creo que también engloban el tema de la ciencia. Está muy bien fundamentado todo lo que dice, que no son simplemente palabrejas científicas por ahí por poner. Te explican metáforas científicas de una manera que llegas a entenderlas aunque no tengas ni idea de ciencia y que las utiliza de un recurso muy interesante. Y ya os digo, Adam y Olive, en mi corazón para siempre, estoy obsesionada. Siguiendo un poco con el tema romántica, quiero recomendaros cada seis meses de Clara Duarte. Aunque sí que es verdad que es un poco más gordo y un poco más intenso, bastante más dramático que los demás, creo que es buena lectura para verano porque hay amor, hay salseo. Y además es que tiene una premisa y un argumento de verdad súper interesante. Nos cuenta la historia de Hana, que es una chica coreana que vive en Madrid, que se enamora de una chica llamada Ro. ¿Qué pasa? Que esta chica, Ro, solo existe seis meses al año y después de esos seis meses ya no existe. El resto del mundo que la ha conocido se olvida de ella, entonces ella es una persona que asume que cuando vuelve a existir los seis meses del año siguiente tiene que volver a rehacer su vida desde el principio. ¿Qué pasa? Que Hana es la primera que sí la recuerda después de pasados sus seis meses. Entonces, claro, es un conflicto muy muy tocho. Bueno, no os voy a contar más, pero básicamente esa es la premisa, ese es el argumento. Ellas son muy cookies, es una relación maravillosa. Hay muchos otros personajes también que son muy muy importantes para la historia. Yo os digo que es bastante intenso, en el sentido de que Clara es una persona que escribe de una manera súper lírica, una prosa poética que te llega muy adentro. Entonces es un libro que se siente mucho. Es verdad que el contexto general es bastante dramático y bastante catastrófico, evidentemente, pero la ambientación es tan divertida en un Madrid muy actual, en el que todos los elementos son perfectamente identificables. Por ejemplo, el Mercadona, no sé, o sea, elementos muy muy españoles. Reconoces calles, reconoces zonas, reconoces actitudes. Es como un libro muy fresco, muy juvenil y muy actual. El humor que usa Clara también es que es desternillante. Y está muy bien combinado, digamos, ese nivel de humor con el nivel de drama. Además, al final tiene como unas ilustraciones que hizo Clara de Ro, que se supone que es las que estaba haciendo Hannah cuando estaban enamoradas y tal. Entonces también es como que puedes ver a los personajes dibujados por la autora, que a mí es algo que me encanta. Sobre todo si son ilustraciones. Si son fotos, ya no tanto porque ya me corto un poco el rollo. Las ilustraciones tienen también como el espíritu de la autora, igual que lo tiene la novela. Entonces siento que está muy bien compaginado. Es muy disfrutable, la verdad. Entonces también lo recomiendo muchísimo para verano, ya os digo, sobre todo por la ambientación. Y creo que se disfruta mucho en un momento en el que estás en el tranquilo, la verdad. Muy recomendado. Otro que es un imprescindible para verano, evidentemente, es gente que conocemos en vacaciones. Este libro se hizo súper, súper viral en TikTok, la versión en inglés, la versión original. Y hace poco salió la traducción en español. Es la autora de la novela de verano, creo que se llama. En esta lista como que hay un poco de todos los clichés. Ya sean relaciones románticas normales, como son la de Hannah y Ro. Relaciones falsas, como la de Olive y Adam. Enemies to Lovers, como en The Alamoritos Pandemias. Y en este caso lo que tenemos es un Friends to Lovers. Es decir, mejores amigos que se acaban convirtiendo en enamorados. Y sobre todo la ambientación me ha hecho sentirme muy en verano. Es un libro que trata sobre Poppy y Alex, que son dos mejores amigos que se conocieron en la universidad hace un porrón de años. Todos los veranos han estado haciendo viajes en verano juntos. Hasta que hace dos años de cuando se está narrando este libro tuvieron una movida en Croacia, que no te cuentan al principio del libro. Y dejaron de ser amigos y se acabaron los viajes de verano. Ahora nos encontramos en un presente en el que Poppy pues tiene como la vida ideal, digamos. Trabaja como periodista de viajes, en una revista muy importante. Pero no se siente bien. Es como el típico ejemplo de tienes todo lo que quieres, pero no lo disfrutas. Porque tienes algo ahí que tienes que arreglar. Pues decide proponerle a su amigo un último viaje para intentar arreglar lo que tenían. Y bueno, la historia va de ese viaje que hacen juntos. A mí sí es verdad que otras comedas románticas de Friends to Lovers siempre me han parecido un poco forzado. Porque me parecía un poco raro, tipo, sois amigos desde hace 12 años y ninguno se ha declarado al otro. No ha habido ningún momento en el que hayan saltado chispas. Pero en este la verdad es que no me resultó forzado. Creo que está bastante bien desarrollada la historia de manera que se entiende todo y se conecta muy bien con la historia y con las razones que tienen los personajes para no declararse. Es muy muy bonito el vínculo que tienen ellos dos porque siento que son como soulmates. Además me encanta porque son muy diferentes. Poppy es como muy extrovertida, aventurera. Y en cambio Alex es como más introvertido, más callado, que le gusta quedarse en casa a leer. Como los dos polos opuestos pero que hacen como un dúo muy divertido y muy bonito. Lo sentí un poco como la hipótesis del amor en el sentido de que era un humor un poco twitter en algunos momentos. La hipótesis del amor, por ejemplo, me gustó más. Pero el tema así road trip, de hacer un viaje, las cosas que te van pasando en ese viaje es un tema que a mí siempre me gusta muchísimo. O sea, al final es típica lectura de verano. Es muy muy bonito. Siguiendo con otra joyita de comedia romántica que es Rojo, Blanco y Sangre Azul. Sería como el segundo libro de romántica favorito que tengo. Trata sobre Alex, que es el hijo de la presidenta de Estados Unidos. Y Henry, que es el príncipe de Inglaterra. Bueno, es un enemies to lovers, pero es un enemies to lovers muy especial. A mí los enemies to lovers he de decir que me gustan pero a veces me cherean un poco. Es como un poco difícil hacerlos creíbles, hacerlos verosímiles y hacerlos factibles. Pero en este caso ellos se llevan mal porque al final son dos figuras públicas muy importantes. Cada uno de su país, la enemistad política y tal está como muy presente. Y aparte ellos se llevan mal pues porque son adolescentes en el momento en el que se conocieron. Luego obviamente cuando se llaman ya son mayores. El caso es que es un enemies to lovers, relación falsa de amistad que acaba en amor. Ellos se odian pero como estrategia política de marketing y tal deciden sus propios países. Que será muy buena idea que en redes sociales y tal se hagan pasar por amigos. Entonces es lo que tienen que hacer. Empiezan a hacerse pasar por amigos, a publicar publicaciones en redes sociales juntos. Que obviamente les lleva a estar más cercanos el uno del otro. A conocer más sobre la vida del uno del otro. No solo trata de una manera súper emocionante y súper bonita el tema del amor entre ellos dos. Sino que también trata muchos otros temas como la enemistad política. El tema de que dos personas tan jóvenes sean figuras públicas tan importantes. Y que no puedan ser libres realmente porque están siempre observados, siempre juzgados, etc. También me gusta muchísimo la relación que tiene Alex con su hermana y con su mejor amiga. Que son como el trío más famoso de Estados Unidos. Siento que es muy bonito como se cuidan entre ellos en ese mundo tan complicado, tan duro. Que te quita la privacidad totalmente. No sé. Hay relaciones muy muy bonitas en este libro. Más allá de la de Alex y Henry. Y por supuesto igual que con nosotros es un humor desternillante. Yo con este libro me he reído muchas horas. Y tiene mucho salseo este libro. Tiene muchísimo 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 salseo. Que constantemente están pasando cosas. Es como leerte un hilo de Twitter muy salseante. Pero bien escrito y con personajes súper bien diseñados, etc. Entonces es una novela que ya sea verano o no la tenéis que leer. Porque es maravillosa. Y amo a todos los personajes de este libro. Y el último libro del que os quería hablar. Que ya os he hablado de él bastante en mis otros vídeos. Es Anhelo de raíces de Mace Sertón. Este es uno de mis libros favoritos. Y ya os comenté que es como una lectura para leerte en un momento en el que estés descansando. En el que estés tranquila. En el que quieras como desconectar. Es el libro perfecto para verano. Simplemente es la historia de Mace Sertón. Cuando tuvo que dejar la casa de sus padres. Y empezó a buscar un nuevo hogar. Donde enraizarse. Donde crear verdaderamente un sitio en el que se sienta en un lugar seguro. Y bueno, pues encontró una casita. Una granja que estaba medio derruida. Con bastante terreno y tal. Y te va contando un poco pues el proceso de remodelación. Que tuvo que hacer para cambiar la casa y que fuese un buen lugar y un lugar seguro. Anécdotas de cuando invitaba a sus amigas. Como empezó con su huerto. Ella básicamente vive allí. Que es un pueblo de muy muy pocos habitantes. Con muchísima naturaleza. Por lo general su día a día es pues vivir en esa casa. Y escribir. Y cuidar de su jardín. Además es que está escrito de una manera que de verdad te calienta el corazón de una manera impresionante. Te hace como valorar muchísimo los pequeños detalles de la cotidianidad del día a día. También tiene pasajes muy muy bonitos. En los que habla por ejemplo de cómo ella siente que todas las personas que han pasado por su casa. Han dejado como un fantasma. Es decir, han dejado como una especie de huella en su casa. Y ella se siente acompañada por todas esas personas y por los fantasmas entre comillas de esas personas. Tiene una manera como muy poética de ver la vida. De ver la naturaleza. De ver el hogar. No sé, es de verdad una narración impresionante. Es muy muy bonito de leer. No es solamente el hecho de que no te cuente una historia como tal. No se hace pesado para nada. No se hace lento, ni denso, ni aburrido. Aparte que es muy muy cortito. Te lo cuenta de una manera que te llega muy adentro de ti. Y que de verdad te hace sentir muchísimas cosas. Entonces solo tienes ganas de leerlo, leerlo y leerlo. Y aparte, bueno, es que Gallonero ha hecho una edición de este libro impresionantemente bonita. Que es que la amo, la amo, me encanta. Y es uno de mis libros favoritos. Porque es que me hizo sentir tantísimas cosas. Y lo disfruté tantísimo. Y creo que es una lectura perfecta para verano. Porque es que de verdad te habla de el momento perfecto en el que estás ahí relajado, tumbado, descansando. Te empiezas a fijar en pequeños detalles de la hierba, del sol, de los árboles, de las nubes, de los tejados, de los edificios. No sé, es como que te empiezas a fijar con una vista poética de todo lo que te rodea. Y es muy mágico leerse este libro en ese sentido. Pues esos han sido todos los libros que yo os recomiendo para este verano. Ya me diréis vosotras qué libros tenéis de TBR para este verano. Qué libros os queréis leer. Si alguno de los que he dicho os ha interesado y os lo vais a leer. Entonces nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos la semana que viene con otro vídeo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!